Este tren es real, vamos a un vagón, creo que fue Joaquín López-Dóriga el primero que dijo que era un montaje, se aclaró, pero miren lo que hace Chetín, están filmando una película y dice, ponle porque cómo se mueve el tren, vamos a esperar que se mueva más, ahí está, entonces es esto, este señor que lo está moviendo ahí. El tren está parado y es un montaje de escenografía, pero así todo. Entonces, estamos en una temporada muy especial, están muy molestos y se lanzan con todo. Y no solo son los periodistas o analistas o intelectuales orgánicos, son también los dueños de los medios de información. Gracias. 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 Gracias.